Creo que por el desarrollo del partido, el empate casi que termina siendo justo. Si lo miramos del lado nuestro y de la conveniencia nuestra, creo que perdemos dos, porque el primer tiempo lo tuvimos muy controlado y en el segundo ellos salieron con más intensidad que nosotros, nos costó hacer pie en el segundo tiempo y nos empataron de una manera casi graciosa, porque el gol es súper casual, es fortuito, pero bueno, vale uno y también se lo llevaron ellos. Se sigue sumando, muy importante de visitantes, seguimos con esta racha positiva de invictos de visitantes, así que la verdad que obviamente que vinimos a ganar, por ahí no conseguimos tener la pelota, nos quitaron la pelota, por ahí elegimos más los caminos, pero como te digo, hay que mirar el lado positivo, corregir las cosas malas que se hicieron, descansar porque ahora tenemos otras finales jueves y hay que ganar de local. Nosotros queríamos venir a buscar los tres puntos, se dio así, pero vamos contentos con el grupo, lo dejamos todo, llevamos puntos muy importantes, nosotros tuvimos que sumar de local y de visitantes, sí o sí, visitantes, estábamos invictos, estábamos muy contentos con el grupo.